Los estudiantes del Centro Escolar Las Colinas, en el Cantón Primavera de Santa Ana, no podrán iniciar clases este próximo lunes, como está previsto en el Sistema Educativo Nacional. Un incendio que consumió dos aulas, la cocina y parte de la dirección del Centro Escolar hará que las clases den inicio hasta nuevo aviso, afectando a unos 230 estudiantes desde Parvularia a séptimo grado. El incendio se produjo la madrugada del jueves pasado y según el cuerpo de bomberos, que controló el siniestro, tuvo como causa un cortocircuito en el sistema eléctrico de una de las dos aulas afectadas. De acuerdo a las autoridades del Centro Escolar, las llamas consumieron unos 70 pupitres, escritorios y otro tipo de mobiliario escolar, además del material bibliográfico que ya estaba ordenado y preparado para dar inicio al año escolar. Las llamas también consumieron todos los insumos de la cocina y otros materiales que se encontraban en la dirección, como un equipo de sonido, una computadora y papelería. La comunidad educativa del Centro Escolar Afectado solicita el apoyo necesario para poder iniciar sus clases en el menor tiempo posible. Informo para laprensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.